Telecosta, integración regional. El siguiente programa es apto para todo público. No contiene senate sexo ni de violencia. Telecosta, integración regional. Noticias Telecosta, integración regional. Nueva ruta pretroncal, la variante. La administración del alcalde mayor de Cartagena, Manolo Duque, cumpliendo su palabra de ampliar la cobertura de la ruta de Transcaribe, activó desde este domingo 12 de junio la nueva ruta denominada la variante. Así lo confirmó Humberto Ripoll Durango, gerente del Sistema Integrado de Transporte Masivo, luego de una reunión con personal del DAT, los consorcios Sotramac, Transambiental y Colcard. Manifestó que la nueva ruta pretroncal iniciará su recorrido desde la misma variante, frente al cementerio Jardines de Paz, a la salida de Turbaco, y de allí seguirá en línea recta hasta el sector de Santa Lucía, doblando por la izquierda para tomar la avenida Pedro Heredia y realizar su primera parada en la estación La Castellana, y seguir su recorrido hasta concluir en la bodeguita. Ripoll Durango explicó que de esta manera desaparece la llamada Ruta 24, la cual cuenta actualmente con 95 buses de transporte público corriente, para dar paso a la nueva ruta pretroncal de Transcaribe, que llegará con 20 buses tipo padrón. Así es, como lo habíamos indicado anteriormente, que comenzamos la segunda quincena de junio, este domingo 12 de junio comenzamos con variante, con 23 vehículos en hora pico, vamos a sacar la Ruta 24, que tiene aproximadamente 95 vehículos, hasta el día de hoy han sido notificados más de 50, y creemos que en el transcurso de la semana se notificarán a los demás. Ocho días después, es decir, el 19 de junio, entraríamos con boca grande, con un número de 20 vehículos. Serían aproximadamente 95 vehículos, que es el total de la Ruta 24, y de estos, como te comenté, ya 50 están notificados. En variante, en hora pico, entran 20 vehículos, y en boca grande, 23 vehículos. Obviamente, llevarle servicio a las comunidades, de hecho, muchas personas estaban pidiendo que se entrara primero a variante, antes que a boca grande, hemos escuchado este clamor, y eso es lo que vamos a hacer, y ya teniendo todas las rutas Pozón, Crespo, Boca Grande, variante, estaríamos cubriendo primero que todo los tres destinos que tienen los viajes en Cartagena, en su mayoría, que son Crespo, Centro y Boca Grande, y estamos cubriendo unos inicios de viaje muy importantes, como son Pozón y todo lo que es variante. Asimismo, el alcalde mayor de Cartagena, Manolo Duque, nos da sus impresiones sobre este nuevo avance de Transcaribe. Bueno, creo que es importante, y hoy iniciamos con una que era un sueño, los cartageneros también, saliendo casi que de la entrada de Cartagena, en Ternera, lo que llamamos la variante, donde golpeamos, impactamos positivamente un sector de la ciudad de Cartagena que tenía deficiencia en el transporte, hoy, por ejemplo, de 112 buses que tenía esa ruta, salen de circulación, entran 20 busetones padrones, de 90 personas, y creo que eso es importantísimo, porque te economizas plata, te economizas tiempo, y estamos sobre todo a la troncal, o sea, creo que la noticia para Cartagena es excelente, y el otro domingo entramos con Boca Grande, o sea, Transcaribe todos los días va evolucionando, Transcaribe todos los días está dando noticias positivas para los cartageneros, y lo más importante es que el cartagenero ama a Transcaribe, por eso creo que ha sido un éxito la campaña y la manera como los cartageneros la han recibido. La empresa de Brilla Surtigas premiará a uno de sus clientes que realice compras de 500 mil pesos o más. La empresa de Brilla Surtigas La empresa de Brilla Surtigas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¡Viva! 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 Gracias. Hacemos una breve pausa y minutos continuamos con más información en Noticias Telecosta. ¡Viva! ¡Viva! Telecosta, integración regional. ¡Viva! 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 Viva! Viva! ¡Viva! Viva! 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 ¡Viva! ¡Viva! Viva! 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 Final Sepúlveda, coordinador del Centro Ayotutut. Esto dijo a nuestro medio. Hoy estamos realizando una casa abierta que es la presentación formal del centro a la comunidad de San Jacinto. Poder integrar a toda la comunidad a los actores externos, actores públicos, actores sociales y educativos con el centro. En este hermoso lugar encontramos parques recreativos, jardines, salones modernos, sitios de descanso, restaurante, entre otros. Este sitio presta un excelente servicio de atención a la niñez, servicio del cual las mamás sanjacinteras están agradecidas. La verdad es que me siento muy contenta con el centro Ayotú San Jacinto porque es un grupo de maestras muy unidos, atienden muy bien a los niños, una alimentación muy balanceada, todo un equipo de profesionales muy dispuestos al momento en que uno los necesite. Bueno, la atención que prestan a los niños y niñas del municipio es, puedo decir que excelente. Los niños gozan de una atención integral, no solamente hablando desde la alimentación, sino todo el acompañamiento que tienen del equipo psicosocial y las docentes. Realmente los niños salen con un conocimiento bastante amplio y pienso que eso les sirve en gran medida al desarrollo del municipio. Las mamás manifiestan que están tranquilas en sus sitios de trabajo porque confían en el cuidado que Ayotú brinda a sus hijos. Totalmente tranquila, soy una mamá que labora con muchas de las mamás y siento que dejo a mis niños en buenas manos. Cuando realmente los niños están acá, yo estoy completamente convencida que ellos están en buenas manos. Las madres beneficiarias de este centro Ayotú en San Jacinto enviaron un mensaje a la administración municipal para que la vía de acceso a este centro sea pavimentada. Desde San Jacinto Bolívar, con la cámara de José Martínez, Imer Alvis, Noticias Telemontes de María. Y con estas informaciones, Noticias Telecosta te mantiene informado. Recuerda sintonizarnos de lunes a viernes a las 6.30 de la tarde y de seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Quien estuvo con ustedes, Adriana Gabaldón. Nos vemos en la próxima emisión. ¡Gracias! 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 Telecosta ¡Gracias! Telecosta Con la construcción de una nueva planta de tratamiento, se dará agua potable a los crecimientos urbanos, turísticos e industriales de Cartagena, consolidando así el futuro de nuestra ciudad. Aguas de Cartagena, más que agua, recibes vida. En el año 2016, ¿qué esperas? ¡Renueva tu hogar ya! Ven a Norca Comercializadora y aprovecha increíbles promociones. Dos hermosas mecedoras catalanas por solo 390 mil pesos. Antes, 590 mil pesos. Dos mecedoras Baidén por solo 580 mil pesos. Antes, 750 mil pesos. Gran variedad de mecedoras, juegos de salas, juegos de alcoba, juegos de comedor, multimuebles, clóset, consolas, cuadros, lámparas, mochilas, zanjas enteras y adornos para decorar tu hogar. Anorca Comercializadora. Barrio El Líbano, Carrera 50, número 31965. Entrando por los cuatro vientos. Visítanos ya a Norca Comercializadora. ¿Imaginaste jugar al chance, hacer tus giros, recargas móviles y pagar tus facturas en un solo lugar? Con nuestros puntos Ganayá y Supergiros es una realidad. Operando con más de 600 puntos Ganayá en Bolívar y más de 10 mil Supergiros en todo el país, generamos empleo a más de 10 mil familias en todo el territorio colombiano. Nuestro horario de atención de domingo a domingo, jornada continua, nos hace la red de servicio más grande y sólida del departamento de Bolívar. Ganayá y Supergiros, cada vez más cerca de ti. Nuevas lámparas a gas natural que te trae Surtigas, una solución energética para tu hogar que beneficiará a toda la familia. Irradia luz permanente, equivalente a dos bombillos de 60 watts. Produce energía limpia, garantizando un servicio continuo. Es un gasodoméstico de alta tecnología con materiales de larga durabilidad con garantía de dos años. Puedes adquirirla y financiarla a través del recibo de gas hasta en 72 meses. ¿Qué esperas? Adquiere tu lámpara a gas natural y disfruta de luz permanente en tu hogar. Lo que Cartagena esperaba. Después de 4 años, el Whisky Something Special presenta el Reencuentro Tour 2016. Silvestre Bangón y Juancho de la Espiella. Viernes 1 de julio. Estadio 11 de noviembre. Más del 20% de descuento hasta el 18 de junio. Boletería en Olímpica y Sao. Centro Comercial Caribe Plaza. Nao Boca Grande y Ticketshop.com.com. Silvestre Bangón y Juancho de la Espiella. Brindemos por lo que somos. Somos el Whisky Something Special. Elige brillar y que tu casa sea la más linda de la cuadra. Elige brillar teniendo lo último en tecnología. Elige brillar estando cerca de los que más quieres. Elige brillar convirtiendo tu hogar en tu lugar de trabajo. Elige Brilla. Un cupo aprobado para acceder a lo que has querido siempre. Llámanos y descubre lo fácil que puedes hacerlo con tu factura de gas. Brilla. Más que un crédito, un cupo para ti. Papá, vive la Copa América con Gana Ya Super Heroes. Disfruta la Copa jugando chance, doble chance y gane combo. Para ser el feliz ganador de las rifas diarias de camisetas y balones de nuestra selección. Solo debes tener la colilla ganadora. También podrás depositar tus colillas en los buzones autorizados. Y ser el feliz ganador de uno de los 10 televisores que estaremos entregando al finalizar el mes. Papá, vive la Copa América con Gana Ya Super Heroes. Telecosta, integración regional.